¡Hola chicos! ¿Cómo están? También requieren frases un poco más complejas, más largas y especialmente para ellos va este video para que inicien temas de conversación chicos un poco más profundos y pues no quiere decir que si una persona está en un nivel inferior no va a poder pronunciar estas frases. Entonces claro que sí porque vamos a pronunciar dichas frases de manera lenta para que ustedes puedan practicar en su casa. Bueno dicho lo anterior, comencemos. ¿Qué es lo que realmente te hace enojar? ¿Qué es lo que realmente te hace enojar? ¿Qué realmente te hace enojar? ¿Qué realmente te hace enojar? ¿Cuáles son algunos desafíos que tú crees que la siguiente generación enfrentará? ¿Cuáles son algunos desafíos que tú crees que la siguiente generación enfrentará? ¿Qué realmente te hacen? ¿Qué realmente te hacen? ¿Cuáles son algunos desafíos que te hacen? ¿Qué también te hacen? What are some challenges you think the next generation will face? What three habits will improve your life? ¿Cuáles son los tres hábitos que mejorarán tu vida? What three habits will improve? ¿Cuáles son los tres hábitos que mejorarán tu vida? ¿Por qué te sientes más agradecido en tu vida? ¿Por qué te sientes más agradecido en tu vida? ¿En tu vida? ¿Por qué te sientes más agradecido en tu vida? ¿Por qué te sientes más agradecido en tu vida? ¿Por qué te sientes más agradecido en tu vida? ¿Cuál es tu estación favorita y por qué? ¿Qué es tu favorita season? ¿Por qué te sientes más agradecido en tu vida? Si solo pudieras comer una comida por el resto de tu vida, ¿cuál sería? If you could only eat one food? ¿Por qué te sientes más agradecido en tu vida? ¿Por qué te sientes más agradecido en tu vida? ¿Por qué te sientes más agradecido en tu vida? ¿Qué es tu cosa favorita de tu carrera? ¿Cuál es tu cosa favorita de tu carrera? ¿Cuál es tu cosa favorita de tu carrera? Is your favorite thing about your career? What is your favorite thing about your career? What makes you laugh the most? What makes you laugh the most? What makes you laugh the most? Are you a clean or messy person? Are you a clean or messy person? Are you a clean or messy person? Great! Genial chicos, hemos concluido con la lección de hoy, espero hayan practicado conmigo, recuerden que la práctica es fundamental para poder decir las frases. Si tienen alguna duda chicos, dejen un comentario, si les ha gustado este video apóyenlo con un buen like en el chicos, se los agradecería bastante. Suscríbanse a aquellas personas que sean nuevas y que quieran aprender inglés. Y les recuerdo que tenemos un grupo en Whatsapp para que aquellas personas que no se han unido lo hagan y practiquen su inglés con los demás estudiantes del canal. Eso es todo, nos vemos la próxima vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!